Leidy, usted me hace mucha falta. A lo bien. Usted no me ha extrañado ni un poquito. Pues no. No, Alex, es que usted la embarró muy feo conmigo. Yo no entiendo todas esas mentiras que usted me dijo. No, es que yo sé, yo sé que la cagué, pues. Pero perdóneme. Sí, por lo menos volvamos a ser amigos. Gracias.